bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español última hora de nuestros ángeles lakers lebron ya está entrenando con el equipo púrpura te lo vamos a mostrar y además vamos a hablar de los pivots vamos a hablar de esos cuatro pivots que buscan los ángeles lakers dentro intro la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers como ves a temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco un dos tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nevea en español al habla adrián rodríguez aquí en nada está conmigo el gran pichurruas hoy venimos con la última hora de nuestro equipo repúrpura como siempre pero antes los tengo que pedir que te suscribas que te unas a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español que hay en el mundo que es esta fiebre amarilla botón suscribirse que sé que hay mucha gente todavía que ve diariamente nuestros vídeos y no está suscrita que youtube no lo dice oye dile a esta gente que le da el botón de suscribirse suscríbete por ahí abajo en ese botón y por supuesto ya sabéis que pues nos viene muy bien para seguir creciendo como siempre demostrando ahí la hacia la para fiabilidad y también por supuesto la lealtad de todos vosotros un buen me gusta un buen reventemos el botón del like ahora al principio creo que sí que a youtube le gusta más al principio del vídeo toma muchos likes porque sé que me va a gustar y por supuesto también nos podéis seguir en arroba la fiebre el que es en nuestras redes sociales me voy directamente con pizzo ross porque tenemos mucho de lo que hablar así que pizzo para adentro amigo señores claro que sí hombre claro que sí vamos a ver amigos míos hoy un buen me gusta esto es muy importante muy importante mira lo que traemos hoy esto esto no lo trae nadie vale esto es buceo máximo esto es de locos hemos llegado a un podcast brutal con unas declaraciones brutales vale declaraciones brutales de jay g reddick que habla queridos amigos habla de los cinco jugadores de los beneficios de jugar con cinco jugadores por fuera vale cinco jugadores por fuera donde ahora viene el interrogante adrián ahora viene la solución que nosotros vamos a plantear justamente en este vídeo adrián precisamente por esto en los titulitos estos que ponemos que a veces nos llaman y de esto y lo otro pero hemos llegado a este punto y vamos a intentar resolver la gran incógnita no porque en las declaraciones que os traemos hoy amigos míos vale nos va a generar un interrogante no porque reddick va a defender vale el jugar por fuera como se juega por fuera pero involucrando a los interiores y es ahí en esta lista de jugadores que llevamos todo el verano diciendo pues que son esa lista de fichajes que quieren los ángeles hay que fichar uno pero sabemos que la lista es amplia a unos los quieren más otros los quieren menos no habrá que escuchar al entrenador cómo los va a utilizar esto es muy importante nos vamos a ir claramente a estas declaraciones pero antes de nada antes de nada y esto nadie me lo perdonaría vale antes de nada petición expresa de me gustas petición expresa de suscripciones petición expresa de comentarios porque ya ella y reddick es un fenómeno para mí ya es un fenómeno porque porque ha convencido a lebron james vale que esté aquí entrenando el 16 de septiembre el último en llegar a los entrenamientos ahí tenemos a lebron james tenemos varias imágenes 1 lebron james 2 lebron james y 3 lebron james vale uno puede llegar a decir hombre claro es amigo del entrenador así cualquiera antes tenía un podcast todo esto no eso ya merecería un me gusta no porque ha convencido a lebron de llegar mucho antes a los entrenamientos pero para que quede claro que las palabras de reddick no caen en saco roto queridos amigos y que nos estamos mereciendo el me gusta hoy queridos amigos también por supuesto ya le estás dando amigo al me gusta porque además os voy a convencer a todos de como mínimo él tiene el poder de la convicción reddick tiene el poder de la convicción y por lo tanto os lo voy a demostrar ahora mismo fíjate tú fíjate tú que lo vamos a demostrar justamente ahora mismo queridos amigos vale aquí entramos en el perfil de los lakers de twitter y si bajamos un poquito ahí lo tenemos vale lebron james hace 18 horas entrenando 18 judy judy bro con la suadrita de pero si bajamos ahí tenemos fotitos de lebron como nos gusta y tenemos a cachimura vale ahí tenemos tenemos austin rips entrenando a austin rips ahí heys entrenando vale conet entrenando bronny entrenando pero si bajamos un poquito más muy bien llegamos a la foto la ceja vale ahí lo tenemos vale bueno esa imagen adrián es ya del 12 de septiembre por lo tanto podemos decir que lebron sí que llegó ayer pero es que antes antes lleva desde el 12 de septiembre entrenando y por allí ya estaba ahí lo tenemos gay dicen que hace rango que también no estas son pequeñas imágenes claro que entrené gay pincel no llama tanto la atención y no había fotitos hasta este momento pero que todo el mundo sepa que vincent ya lleva bastante rato entrenando y lo que se nos dice y lo que se nos comenta es que gay pincel está totalmente recuperado y que está llamando bastante la atención el nivel físico al que ha llegado pues me dicen gay pincel y jellín juchifino me dicen que han llegado muy muy bien a los entrenamientos de los ángeles lakers estamos hablando de que me gusta mucho antes de que tengan que estar porque ellos tienen que estar entrenando es decir el ellos podrían estar de vacaciones para que nos sentamos entendamos todos ellos podrían estar de vacaciones si así hasta el 1 de octubre y eso es en el 17 de septiembre y están todos en el look la jeff entrenando con lebron james con anthony davis toda la plantilla y por supuesto jay jay redic a los mandos no maravilloso son indicaciones no pequeños detalles no que pueden pasar desapercibidos pero que no para la fiebre amarilla no tener a gay pincel ya desde desde tres semanas antes no que ya le llevamos viendo fotitos igual que brown y james igual ahora que anthony davis se va a tener ya desde ya desde hoy día 17 de septiembre tenemos prácticamente toda la plantilla porque a diangelo ras el acuerda te picho en un vídeo de la semana pasada que también sacamos que estaban el ucla jersey entrenando entonces es que están todos rips diangelo jachimura lebron davis vincent y fino con él vamos a todo el equipo no involucrado quizás menos van derville que es alguien que todavía estamos viendo ahí no que a ver parece que está como aparte no recuperándose aparte el resto los restores tenemos a todos ya disponibles todos entrenando repito antes no como dice picho que poner estar todavía vacaciones o entrenando por su cuenta o el gimnasio por ahí privados etcétera eso lo han hecho durante el verano pero oye que hasta el 1 de octubre esto se hace muy largo como a nosotros se nos está haciendo ya muy largo a ver si empieza esto ya que empiece ya la nba que queremos ya que empiece la nueva temporada de la nba y ellos igual no queremos ya estar a las órdenes de jay y redick jay y redick les habrá dicho oye si estáis por aquí que mejor que veniros para acá yo también empiezo a trabajar antes no hace falta que lleguemos al 1 de octubre veniros para acá empezamos a trabajar antes y hacemos piña hacemos química hacemos equipo mucho antes y os cuento ya desde ya no dentro de dentro de dos semanas no ya desde ya os voy contando lo que quiero que hagáis cada uno lo que quiero es que os preparéis cada uno y mi sistema de juego que va a ser nuevo para todos tengo una gana pichu de ver los primeros partidos de pretemporada para ello analizando cómo juega redick no ir viendo a ver los cambios en el sistema sobre todo ofensivo pero también defensivo no ir viendo cómo le da más pelotas rips como de tal ir viendo todas esas cositas para luego ya poder ir directamente a la temporada regular con algo en firme y un libreto en condiciones tengo muchas ganas de esto de hecho es lo que más ganas tengo o sea yo fíjate ahí dices que hay mucha gente no hoy he leído artículos de los lakers pues igual no como no han hecho nada se han quedado con el mismo equipo más de lo mismo pues ahí un quiero y no puedo llegado a ver en algún titular por ahí de algún artículo se van a quedar a mí igual pues en primera ronda tal un equipo mediano de la de playoff un equipo de playoff de la conferencia oeste pero que no está para grandes cosas tampoco es un equipo malo no se quedan igual yo difiero difiero de verdad a la gente no sé no sé qué veo no sé qué quiere evidentemente no hay fichajes digamos así grandes o algún traspaso es importante alguna modificación sí que hay pero vamos siguen siendo los mismos ocho jugadores más importantes del equipo siguen siendo los mismos algún rookie nuevo tenemos por ahí ahora con colocó etcétera pero sigue siendo prácticamente la misma plantilla pero hombre fijaros eh fijar lo que voy a decir yo ahora estoy casi más ilusionado con que empiece la temporada que si hubiéramos yo que sé fichado algún base por ahí o alguna cosa hubiéramos hecho algún traspaso así pequeño de verdad o sea me ilusiono más con un nuevo entrenador y el staff técnico que tenemos detrás que poca gente de verdad sabe lo bueno que es el staff técnico que tenemos este año y médico las dos cosas o sea tengo tanta ilusión con lo que hay que viene a ser lo mismo del año pasado pero creo que va a haber tal cambio tal cambio de verdad desde el banquillo que es tan importante tener un buen entrenador que se lo digan a steve care a spoelstra a popovic hacen maravillas con jugadores que luego salen de sus equipos y no hacen tantas maravillas entonces por algo será no entonces tengo tantas ganas de ver a redic funcionar de ver a su staff técnico por detrás que es tan importante como redic funcionar y el staff médico también funcionar que de verdad tengo muchísima ilusión yo vengo hypeado tremendo con la temporada y no por nombres de fichajes o de nuevos jugadores que suele ser lo habitual sino por el entrenador el staff técnico y también el staff médico de verdad que creo que va a haber un cambio grande y que vamos a jugar mucho mejor y vamos a ser mucho mejores que la temporada pasada con el mismo equipo pero ojo porque ya veníamos ayer diciendo que decía más maryman que el mismo equipo que empiece no va a ser el mismo equipo que termine por lo tanto habrá también más hype y más ilusión con respecto a un poco más que posible traspaso a mitad de temporada y de eso también tenemos que hablar ahora con respecto a los pivots no que quiere anthony davis que ayer decíamos que davis se ha hartado de pedir y de pedir y de pedir oye que quiero un pivot a mi lado no de momento le han traído a coloco para pues justificar un poco la baja de christian wood pero puede haber más puede haber más encantado de ver estas fotos pichu si fíjate pero vamos vamos al tajo queridos amigos porque nosotros como decíamos al principio hemos venido a traer la solución es decir vamos a escuchar primero lo que nos tiene que decir la utilización de todos sus jugadores no esa hipotética defensa ultranza donde de explicar y defender jugar los cinco por fuera vale los cinco por fuera y después vamos a presentar a los jugadores que están en la lista de posibles fichajes de los ángeles lakers y que va evidentemente por vamos a intentar llegar pues a algún fichaje en diciembre en febrero no con esos hipotéticos traspasos porque ya sabemos y públicamente ya lo dijo en otro podcast el propio redic decía que los ángeles lakers que sus los ángeles lakers necesitaban un interior que lo habían intentado que aún no lo habían podido conseguir pero que él quiere pues un interior importante no estamos hablando de colocos estamos hablando de un jugador que puede incluso llegar a ser titular al lado de anthony davis esta es la prioridad máxima de los ángeles lakers pero escuchando a redic uno se pone pues un interrogante gigante y vamos a intentar resolver esta incóndita no justamente por esto es toda la solución y todo esto tan rimbombante que a veces ponemos en los títulos no fijaros vamos directamente al podcast vale este buen hombre que veis ahí no es una persona cualquiera no es una persona cualquiera es uno de los mayores creadores de contenido de entretenimiento que hay alrededor de eeuu se llama hassan miha creo que se dice así o algo parecido vale es un nombre un poco rozando lo arábico vale queridos amigos pero bueno es comediante es productor escritor guionista absolutamente todo y me apasiona mucho su apasiona mucho su podcast porque este programa tiene muchos vale pero este podcast en concreto es genial porque se llama hassan el apellido arábico que no lo sé vale yo esto no lo sé vale entonces el trabajo que tiene hassan es como está en un creador tan grande va invitando gente para que le vaya explicando cosas a probar porque esto lo podríamos hacer nosotros perfectamente porque está más que demostrado según los comentarios de todos nuestros vídeos que no tenemos ni idea de nada y por lo tanto podríamos ver aquí gente no hay que no se expliquen todo no sea como grabar un vídeo en youtube como hacer un título claro como hacer una miniatura no digo de verdad por verdad si esta idea gana peso muchos me gustas y nos dejáis en comentarios a quién quieres que invite no oye pues habrá gente no sé pues a broncano pues a broncano a tal bueno pues estas historias no vale motos 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 lo que sea vale vale esto queda claro que ahí está este buen hombre vamos a compartir aquí la pantallita vale ahí tenemos al presentador este creador de contenido y para que quede claro ahora yo me paso a leer y que quede claro que ahí está jg red Koenig explicando las situaciones vale explicando las situaciones vale entonces me voy directamente que lo tengo aquí traducido vale me voy directamente a cuándo el amigo hassan le pregunta no me puedes explicar lo del baloncesto por fuera porque tanto se habla del baloncesto por fuera los 5 por fuera lo utiliza por ejemplo de ember nuggets parece que son imparables y llega Reddick y dice esto y esto me da que pensar porque vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver análisis en la fiebre amarilla si es tan defensor de esto, el amigo Reddick y si lo está explicando de esta manera y además lo explica estupendo, pero además aquí está explicando solo el trabajo de los interiores esto a mí me genera la duda, entonces no valdrá cualquier interior para jugar de titular al lado de Anthony Davis correcto, vale, vale, perfecto dice Reddick, creo que es un poco más matizado que decir que son 5 por fuera y cada equipo es diferente de nuevo, la NBA quiere maximizar el espacio, a eso se reduce todo, así que por ejemplo los Denver Nuggets quieren anotar en la pintura así que cuando hacen 5 por fuera es para llegar a la pintura y en lo que se basan es digamos que la pelota va aquí ahora Jokic la tiene aquí y simplemente vamos a cortar y esto podría ser un pin down, dice Reddick esto podría ser un bloqueo eso es Aaron Gordon yendo hacia la canasta directo creo que cuando la gente dice oh, todos están espaciados 5 por fuera y la gente piensa que es como que este tipo que va a su bolsa cada vez y atrapla un triple esa no es la idea 5 por fuera es solo una forma de maximizar el espacio para que independientemente de lo que a tu equipo en particular le guste hacer y quiera hacer y pueda hacer bien puedas ejecutar diferentes acciones a partir de los 5 por fuera vale os lo voy a explicar yo más facilito vale explicación de Adria lo que acaba de vuelvo a ponerlo a lo que acaba de decirnos JJ y Reddick muy resumido lo que ha dicho Reddick yo diría como titular yo creo que os va a gustar es 5 abiertos que lo llamo yo 5 por fuera los 5 abiertos no es un baloncesto para que los 5 al final acaben tirando un triple vale cualquiera de ellos es un baloncesto donde la gente podría pensar pues no pisa en la zona pues no hay un pívot ahí abajo no al igual que antes te estancabas llegabas y te colocabas directamente en la zona en la pintura para recibir pívot vieja usanza de toda la vida balón al poste bajo y a jugar ahí abajo saquilo nil te lo había en la cabeza vale ahora no es que no uses la zona sino que no te instalas en ella nada más llegar al ataque sino que empiezas el ataque fuera para llegar a la zona vale para llegar a la zona después en el momento en el que tú precises pero es un tiempo corto y para solo la finalización está hablando en este caso de Aaron Gordon o de un pin down no que al final es un mano a mano es un juego el que hacen Jamal Murray y Jokic básicamente pero eso al final sirve para que al jugar por fuera Aaron Gordon desde el triple desde la esquina al final hace ese corte por la línea de fondo que tanto le gusta para que Jokic se la tire ahí arriba y acabe machacando el aro al final está anotando dos puntos debajo de la canasta al final está haciendo un mate al final está haciendo dos puntos ahí en la zona pero no se ha instalado en la zona desde el principio ni ha jugado con bote desde el principio en la pintura sino lo que ha hecho ha sido terminar en la pintura ¿no? o sea jugamos abiertos para crear espacio ¿sí? para luego acabar en la pintura ¿no? anotando ¿no? para usar la pintura como zona de paso y de finalización básicamente es lo que se hace ahora con el 5 abiertos y antes con el 4 y 1 o con el 3 y 2 ¿no? 3 por fuera 2 por dentro o 4 por fuera 1 por dentro pues uno de ellos estaba instaurado ahí en la pintura nada más llegar balón aquí pásamela que ya voto yo ¿eh? meto culo meto cuerpo y me tiro el ganchito y tal ¿no? el típico juego al postre de toda la vida con el 5 abiertos ahora pues básicamente es una zona en la que la dejas libre cortas la usas como de paso de tránsito y también de finalización esa es la clave de todo y ahora bien jugadores que necesitas para hacer esto mínimo tiro de 3 vale entonces vamos allá un mínimo de tiro no puedes tener un pivot jugando el 5 abiertos que no tire a no ser excepción que tenga la pelota y que sepa organizar ejemplo Draymond Green y aún así tiene un mínimo de tiro Draymond Green no es que sea no es que no meta ningún triple nunca ¿no? entonces no puedes tener por ejemplo se me ocurre a mí para jugar el 5 abiertos y esto es así un Jabal Magui nos hemos entendido ¿no? porque al final le vas a tener abierto en la esquina le vas a tener abierto y el pivot de turno que defienda Magui va a estar hundido en la zona diciendo sí, sí dásela y que tire aquí aquí estoy yo pendiente al tránsito por la zona y a la finalización por la zona plantado porque Magui allí no me hace nada ¿no? necesitas un pivot que tenga un mínimo repito un mínimo no hace falta que sea aquí Stephen Curry ¿vale? pero un mínimo de tiro me vale Anthony Davis tiene un mínimo de tiro puede ser una amenaza desde el tiro puede tirar un triple y me vale una lista que tenemos Pichu nosotros tenemos aquí una lista y hay que repasar sí porque al final al final lo que os traemos hoy justamente pues es otra lista ¿vale? que la podemos poner aquí para que veáis claramente ¿no? que esto existe y esta es una realidad ¿vale? compartimos ¿vale? y es que Eric Pinkus el 10 de septiembre nos dijo ¿no? los posibles objetivos de intercambio de los Ángeles Lakers esta temporada de la NBA donde Eric Pinkus asegura ¿no? que todos estos jugadores es una lista larguísima de 12 posibles movimientos potenciales movimientos pero donde Eric Pinkus asegura de que en cualquier momento y ya durante todo el verano estos jugadores han sonado y seguirán sonando durante toda la durante toda la temporada hasta que los Lakers se decidan hacer movimientos justamente porque son los jugadores que por los Lakers están analizando brevemente los que han sonado y todo esto hemos cogido simplemente los cuatro jugadores interiores que Eric Pinkus asegura que están en la lista de posibles fichajes de los Ángeles Lakers que los Lakers están negociando están hablando están esperando mejores momentos para pagar ¿no? menos draft menos jugadores importantes y todo esto esperando un ratito a que la NBA empiece pero ya sabemos que estas negociaciones se alargan a partir de diciembre a partir de hasta febrero es justamente cuando se darán esas negociaciones lo hemos contado muchas veces nos vamos directamente a los jugadores que ya los conocemos todos insisto pero que hoy vamos a intentar resolver la incógnita sabiendo lo que dice esto de los cinco abiertos tendremos que elegir y como mínimo poner un orden de prioridad ¿no? porque esto es importante vamos con el primero los primeros movimientos el primero que destaca Pinkus ahí lo tenemos es el movimiento de Kessler el ruido sobre Kessler el rumor sobre Kessler y además ya se ha contado aquí se ha confirmado aquí además oye pues que al final hubo una negociación al final un inicio de negociación donde los JAK pedían demasiado donde los Lakers dijeron me interesa Kessler y sobre todo pues nos va a hablar aquí Pinkus de qué está pasando aquí ¿no? al final además veis en la foto por supuesto a Colin Sexton y a Jordan Clarsson pues fijaros lo que nos dice Pinkus ¿no? Utah Jazz está en proceso de reconstrucción pero podría estar dispuesto a desprenderse de Kessler en un acuerdo adecuado si bien Utah podría estar más dispuesto a desprenderse de Clarsson Sexton podría estar disponible por un precio más alto Utah al igual que Portland no tiene motivos convincentes para cerrar un acuerdo la franquicia debería ser codiciosa en las negociaciones con Lakers y que están bajo una presión considerable para mejorar de inmediato Kessler y Sexton juntos ganan apenas más que otros jugadores como por ejemplo ponen de ejemplo por ejemplo a Marcus Smart otro jugador que también ha sonado para Lakers y que también los Lakers podrían estar interesados y hacer que los números funcionen sería mucho más fácil que otros super traspasos en algún momento mencionados como por ejemplo al inicio del verano cuando se hablaba de Trae Young o mucho antes cuando se llegó a hablar de Sachin Lavin Walker Kessler pues mira de la lista de cuatro jugadores que traemos hoy para el pivot es el que peor tira de tres o sea es el que peor mano tiene es el pivot más al uso es el pivot más pues el pivot más clásico podríamos decir ¿no? sí que es cierto que es de lo mejorcito en cuestión de rebote y tapón es un muro es una roca y es joven y es potencialmente un siete pies muy interesante primera temporada de la NBA muy muy pero que muy buena luego ha ido un poquito en decadencia en Utah por algo está en el mercado es mi menos favorito de la lista fíjate lo que te digo Pichu mi menos favorito de la lista y creo que podría ser casi el más fácil de conseguir junto con el siguiente que vamos a hablar hemos tenido aquí un poquito hemos traído la ficha ¿no? de la ESPN de Walker Kessler con ocho puntos por partido siete con cinco rebotes en pocos minutos por lo tanto estáis viendo o sea rebotea muy bien rebotea muy bien es un siete pies joven con un 65% en tiros de campo y siempre os quiero traer para que tengamos en mente siempre 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 hay que tener en mente el contrato ¿vale? el contrato de Walker Kessler con Utah Jazz que viene a ser pues muy pequeñito esto es lo bueno de ser un contrato rookie amigos míos esta temporada 2,9 millones es que son 2,9 millones 3 milloncitos nada como un contrato mínimo cobra lo mismo que Christian Wood ¿vale? para que nos hagamos una idea lo mismo que Sifino ¿vale? 3 milloncitos temporada siguiente 4,8 y la siguiente 7 atentos al color rojo y al color verde que si bajamos un poquito por aquí nos lo dicen el color rojo es la opción de equipo ¿vale? bien siempre perfecta elige el equipo y la qualifying offer es la verde la qualifying offer es el último año de contrato de cada rookie tienen ahí unos 7 milloncitos en este caso Walker Kessler que se pueden acoger el equipo a ella por lo tanto pues básicamente tienes por 3 millones 4,8 si quieres y 7 si quieres el equipo a Kessler durante las próximas 3 campañas si no solo sería esta temporada por 3 millones y ya el año que viene opción de equipo lo largas a gente libre y se acabó y te lo quitas de en medio por lo tanto es una opción hiper super mega barata la opción más barata de toda la lista de pivots de la NBA con un pivot joven interesante que defensivamente creo que puede ayudar muchísimo a Anthony Davis pero que en ataque quizás para este 5 abiertos que hemos hablado antes de JJ Redick se queda un poquito corto venga Pichu vamos con el siguiente si vamos ahora con Jonas Valenchunas que es otro de los jugadores que ya sabemos lo hemos contado mil veces que va a estar en la lista y que debería de estar en la lista y además también otro de los jugadores mencionados por esta lista potencial de Derrick Pinkus donde dice que hay 4 interiores que interesan a Lakers hay una lista de prioridades que como siempre decimos no es que vayamos a fichar a los 4 queridos amigos olvídense de esto sino que para fichar para fichar a uno para fichar a uno pues uno debe de tener una lista porque puede ser que el primero le diga que no que el segundo le diga que no algo que aquí ya conocemos porque es que Clay Thompson era la prioridad de Lakers y al final dijo que no y claro después no había en la lista más jugadores y nos hemos quedado mirando ¿no? este es el punto ¿no? para llegar a un interior tú tienes que tener una lista amplia y esto es básicamente lo que estamos ¿no? en esta lista y cuál sería mejor o peor para lo que estaba planteando hace nada ¿no? en estas declaraciones que leíamos de jugar abiertos ¿no? crees tú lo que dice Pinkus alrededor de Valenchunas los Washington Wizards están en proceso de reconstrucción lo que sugiere que Valenchunas podría estar disponible después de que se levante su restricción de traspaso el 15 de diciembre Washington lo adquirió a través de un contrato de firma intercambio con los Pelicans junto con Brogdon de Blazers a principio de julio ambos cubren posiciones de necesidades para Lakers en el center y en el base Valenchunas tiene un contrato viable para Los Ángeles el contrato de Brogdon es corto y es menos probable que gane lo mismo en su próximo acuerdo las preguntas son ¿los Lakers renunciarían a un primer puesto por la dupla tal vez con Dilo Juchifino Vincent o Vanderbilt fuera? ¿los Lakers podrían necesitar sumar un base suplente que maneje el balón si hacen alguno de estos intercambios pero es un camino discutible a seguir? claro al final el tema es el que yo te decía y yo sigo pensando que la jugada tiene que ser esa sí o sí si tú haces un intercambio si tú haces un traspaso por un base o sea no por un base sino que tú das un base si nosotros damos a D'Angelo Russell a Reeves no porque es intocable pero damos a D'Angelo Russell a Gabe Vincent a uno de los dos si tú das a uno de los dos vas a necesitar suplirlo de alguna manera a no ser que confíes en Sifino si confías en Sifino como base suplente vale como tercer base pues ya está pues no pasa nada pero si no vas a tener que hacer un recambio por ahí y de talla y de altura que se acerque a Vincent o a D'Angelo Russell el único que hay disponible ahora mismo en toda la NBA es Markel Fultz que lo vengo yo diciendo un tiempecito Fultz sigue siendo agente libre lo cual es increíble yo creo que algo pasa con Fultz algo tiene ya apalabrado de palabra precisamente sin firmar claro pero algo tiene por ahí algo pasa con Fultz no sé si es con nosotros con los Lakers que podemos ofrecerles a minimid level de 5 millones si nos deshacemos de un contrato mínimo ya sea Christian Wood que oye al estar espérate que no pase eso Pichu que como ahora tenemos a Coloco Coloco guste Coloco funcione y Christian Wood lesionó dos meses luego otro mes de recuperación lo mismo lo cortamos te digo lo mismo lo mismo lo mandamos para casa te digo no lo sé ya veremos pero si haces ese hueco puedes conseguir a Markel Fultz lo mismo puede pasar con otros equipos entonces tengo yo todavía esa duda es la única duda que tengo de la agencia libre hice el otro día en Banford 3 un listado de 22 agentes libres que quedan todavía en la NBA y el mejor es Markel Fultz pero de largo entonces si vamos a dar por Jonas Valenciunas un base vas a tener que cubrirte las espaldas con otro base y ahí está la agencia libre Markel Fultz repetimos si hacemos hueco con un contrato mínimo fuera eso por un lado el tema del base que hablaba aquí en el artículo Pincus hablando de Valenciunas que podemos decir ya que no hayamos dicho en vídeos anteriores sí que cuadra con respecto a jugar por fuera a jugar de pivot a hacer pick and pop hace mucho pick and pop Jonas Valenciunas 12,2 puntos por partido 8,8 rebotes 2,1 asistencia 55% en tiros de campo son muy buenas estadísticas para un pivot que viene a ser titular un ratito y luego suplente que es a lo que vienen van a venir todos los pivots a Los Ángeles Lakers porque el pivot al final en los momentos importantes lo voy a repetir siempre va a ser Anthony Davis y jugaremos con un 4 que va a ser LeBron James esto es así Hashimura de 3 si es que seguimos con esta plantilla o sea si viene Valenciunas o si viene el que sea va a ser para jugar sus 20 minutos dependiendo quién pues 20, 25, 15, 10 dependiendo quién pero los minutos importantes en el puesto de 5 se los lleva Anthony Davis por lo tanto sí que es verdad que puede jugar 5 abiertos aquí Valenciunas tiene tiro y mano exterior sí, sí que es verdad que podemos hacer un poco la trampa la trampa que cuando ganamos el anillo en la burbuja empezar con un titular donde LeBron pues estaba jugando en el alero donde Anthony Davis era el 4 y el otro titular era el interior y después ir corrigiendo poco a poco a medida que acabas jugando con Davis de 5 y LeBron de 4 Kuzma de 3 acordaros jugábamos así en los finales de partido Caruso y Dani Green aquí claro aquí cuando estamos hablando de esa defensa ultranza y sobre todo la explicación la gran explicación que daba en ese podcast Radica alrededor de jugar todos por fuera de las amenazas y todo esto aquí también es muy importante el porcentaje de triples porque claro no vale cualquier interior es decir si viene un tío que tiene el 0% o que nunca ha tirado de 3 pues que no nos vale ¿vale? porque está bastante claro que nuestro entrenador acaba de decir lo que acaba de decir tiene que tener amenaza de triple bueno Valenciunas tiene amenaza de triple tiene un 30% en el triple ¿vale? eso es va a ser curioso porque es mejor que Kessler pero es peor que los otros dos de los que vamos a hablar ahora mismo ¿vale? sí, sí, sí este es el punto ¿vale? donde tenemos ahí de triple Pichu estate ahí atento y cuéntanoslos porque son importantes lo tengo lo tengo Valenciunas tenemos el 30% y ahora vamos a empezar con los siguientes y os va a quedar bastante claro que nuestros favoritos al menos para mí son mis favoritos los dos siguientes claro la lista para empezar la lista es acertada que dice Pinkus que son los que los Lakers están interesados ¿vale? la lista está bien planteada y lo más normal del mundo es que esta lista sea real porque lo primero es que lo dice Pinkus que trabaja en Bleacher Report punto número uno y dos es que los datos encima de la mesa te dicen que según lo que dice Reddick deberían de ser ellos ¿no? o sea no vale un interior que no sepa tirar ¿no? este es el punto vamos a pasar al siguiente que tenemos por aquí uno de mis favoritos Isaias Stewart ya lo dije yo durante el verano eso es es bastante curioso que aparezca en esta lista porque aún no había salido mencionado pero nosotros aquí habíamos hecho varios vídeos diciendo debería de estar en la lista y al final al final estaba en la lista ¿no? por lo menos en la de Bleacher Report fijaros lo que dice si Stewart intentó luchar contra LeBron en 2021 pero eso fue hace mucho tiempo los pistons siguen reconstruyéndose y Stewart fue renovado por la directiva anterior antes de la contratación del máximo ejecutivo Trayan Lagdon Stewart tiene un contrasto extenso y ajustado al tope salarial si Lagdon no se compromete con los jugadores querido podría buscar reubicar a Stewart que encajaría muy bien en Lakers aunque mide no el excesivo ¿vale? además pesa 250 libras sí es fuerte y sí el físico Stewart también alcanzó cuidado con esto un 38.3% desde la línea de tres puntos la temporada pasada lo que sugiere que podría ayudar a abrir la cancha junto a Davis esto lo está diciendo Eri Pinkus sin mencionar lo que nosotros estamos mencionando de la explicación de Reddick cuidado correcto ¿vale? y termina en este momento no hay rumores reales de que Stewart esté disponible y mucho menos el precio que piden pero los Lakers tienen compensación de draft y jugadores como D'Angelo, Russell, Hachimura, Vincent, Huchifino etcétera con el salario más bajo de Stewart sería más fácil llegar a un acuerdo con Detroit con solo uno o dos jugadores fuera de Los Ángeles sería un ganar y ganar dice Pinkus para Los Ángeles Lakers yo lo vengo diciendo todo el verano Pichu y además es mi favorito es mi bueno bueno segundo favorito es que luego el que viene después es muy bueno ¿vale? pero hay que hablar de Isaiah Stewart y lo vengo diciendo todo el verano yo es uno de mis favoritos ¿por qué no llamar a Detroit Pistons? es un jugador que te hace 11 puntos por partido 6,6 rebotes 1,6 asistencias 48,7% entre los de campo y ahora Pichu nos dice el porcentaje de triples que es mejor que el de Valenchunas porque es un tío que tira bien de 3 que tiene buena manita lo único malo de este tío es que es un 6-8 o sea es un 2-0-3 ¿vale? es prácticamente como LeBron James ¿vale? o sea no es mucho más alto es más un 4 que un 5 pero creo que para jugar de 4 o de 5 al lado de Anthony Davis hombre te abre la pista que era lo que decía JJ Redick para jugar 5 abiertos sirve perfectamente te hace pick and pop te juega de 3 y luego es un jugador muy intenso es un jugador muy pero que muy intenso vamos que se pegó con nuestro LeBron James ¿acordaros? ahí a sangre y todo ¿no? o sea en 2021 precisamente ¿no? o sea es un jugador de estos que nos gusta ¿no? que pega de estos que se pega con cualquiera que se pone a defender al que sea que medirá 2-0-3 pero que le pones a un tío delante de 2-13 le da igual y es un jugador que pese a que en cuestiones de IQ defensiva sin ataque le falta un poquito de cabeza pero es un jugador que para los minutos que repito que va a jugar sus 20 minutitos o 15 minutitos tal te va a meter 2 triples te va a coger 6-7 rebotes te va a hacer algún que otro pick and pop y se va a pegar con el que sea a mí me parece que es un jugador muy pero que muy interesante de hecho para mí el mejor de la lista para mí y para nuestros Lakers y para lo que queremos que jueguen nuestros Ángeles Lakers y tenemos que irnos ¿no? al salario que nos decía Pinkus que era más o menos fácil al final con uno o dos jugadores lo puedes tal que hacer así ¿no? mira vámonos al salario de Isaiah Stewart con Detroit Pistons y el salario pues viene a ser 15 millones todas las temporadas está muy bien es un salario medio bajo de la NBA que cuantos más años pasen más bajo es es un salario parecido al de Austin Rims o sea 15 millones esta temporada 15 la siguiente 15 la siguiente y 15 con opción de equipo en la 2027-2028 creo que un jugador de las características un jugador de rol como es Isaiah Stewart por 15 millones durante los próximos años asegurártelo chico siempre viene bien tener un 4-5 peleón que tira de 3 siempre siempre viene muy bien tener un jugador así en la plantilla y por 15 millones creo que es barato y cuantos más años pasen en 2026 ese contrato de 15 millones es muy pequeño y también sabéis para qué viene muy bien esto que nunca lo tenemos en cuenta y Pichu siempre lo tiene en cuenta pues chico la temporada que viene tú tienes un contrato de 15 millones que puedes traspasar y un contrato de 15 millones para traspasos es un contrato muy bueno porque no es alto tampoco es bajo puedes llegar a ciertos movimientos de traspaso con un contrato de 15 millones puedes hacer muchas cosas es un contrato muy movible sí fíjate que ahora esto es creo que aquí se está cerrando un círculo total porque nosotros siempre hemos dicho aunque no ha sonado por el momento siempre hemos dicho y siempre hemos asegurado y estamos muy seguros de esto sin tener esa información y sin que exista rumor ahora tenemos aquí que Pincus dice es muy probable que este hombre esté en la lista yo puedo llegar a asegurar que este hombre está en la lista con todos los datos encima de la mesa fijaros veníamos hablando ahora de lo que dice JJ Reddick todos por fuera necesitamos una amenaza necesitamos que el interior este el que va a llegar el que ha pedido incluso el propio Reddick como hemos dicho muchas veces en un podcast ha reconocido Reddick que quería un interior ahora tenemos estas declaraciones donde nos está diciendo que su interior tiene que ser una amenaza desde fuera creo que este igual es obligatorio que esté y además conociendo los problemas de los rebotes conociendo los problemas además de los rebotes ofensivos de los Ángeles Lakers es que no puede haber otro casi en la lista que no sea este hombre fijaros mira si nos vamos a los rebotes ofensivos simplemente miramos aquí fíjate tú como en el primer año estaban dos rebotes ofensivos en el segundo año tres rebotes ofensivos en el otro dos rebotes ofensivos y el año pasado ha bajado un poco pero ha bajado un poco por una razón ya es que cada vez está jugando más por fuera porque cada vez es más amenaza más amenaza el triple porque en Detroit hay que decir él está jugando de cuatro porque en el puesto de pivot está Duren está Jalen Duren entonces que si es pivot pivot entonces él está jugando de cuatro todo el rato ahora te apartan abierto de cuatro abierto te apartan de la zona y ahí viene el problema para los rebotes claro pero fíjate tú que sobre todo la amenaza en el triple en los dos primeros años tenía un porcentaje que estaba muy bien más del 30% en el triple para un interior está estupendo pero estaba tirando muy poco claro el segundo año el último año aumenta del 38% en el penúltimo son 32% y fijaros como primero y segundo no estaba tirando mucho pero alguien se dio cuenta en Detroit que este sí que las metía y aumentó cuatro triples por partido de casi nada los dos años estaba rozando los cuatro intentos por partido y fijaros si bajamos un poquito más y vemos todos los triples que ha metido este buen hombre estamos hablando 2022 2022 2023 steward metió 67 triples claro fíjate tú 2022 2023 lanzó 200 triples y 2023 2024 lanzó 175 triples y en los dos años metió 67 triples está muy bien sí sí además mejorando el porcentaje tirando menos triples y metiendo los mismos que la anterior temporada está pues eso en un 38% en la última campaña con Detroit Pistons hablando que es Detroit Pistons el peor equipo de la temporada con Duren al lado a mí me parece me parece que hay que tenerlo en cuenta yo creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta que es un traspaso muy asequible un contrato que año que viene o al siguiente si queremos deshacernos no nos cuesta nada deshacernos de un jugador por 15 millones un jugador de estas características a mí me convence bastante Isaiah Stewart así que ahí tiene que estar yo es que estoy convencidísimo de que está Isaiah Stewart en esa lista y para terminar pues el mejor de todos digamos o el que más convence por todas las cualidades que tiene por el estatus por la edad por los porcentajes el que más convence es Wendell Carter Jr. amigos pero claro esto aquí hay que convencer a Orlando que aquí va a ser difícil vamos a ver y es que es la prioridad máxima es que los Lakers quieren que la gente crea que es Valenzuna pero es que es la prioridad es que ya trajimos aquí trajimos aquí a Jovan Buja trajimos aquí a Jovan Buja ah por cierto espérate 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 esto lo debo de agradecer lo voy a agradecer hoy vale y lo voy a agradecer mañana vale hoy y mañana vale hoy y mañana quiero que vean que la gente nos tiene respeto en los medios de comunicación quiero que vean que yo cometí un error con Jovan Buja porque yo estaba obsesionado lo sabéis todos que yo estaba obsesionado con la información de Osma que yo decía es imposible no me lo creo vale y yo cometí un error y cual fue mi error ahora avanzo y ahora tal vale lo que iba a decir es que Buja en un podcast Jovan Buja en un podcast vale en un podcast dijo hasta tres veces Carter Jr esto es lo que decimos nosotros lo hicimos en los vídeos y una vez y una vez solo Valenzunas por lo tanto según nuestro criterio y según porque conocemos a Buja conocemos como trabaja conocemos sus interrelaciones conocemos que sabemos perfectamente qué tipo de persona es qué trabajador es y además conocemos a su madre como ya hemos demostrado muchas veces y por aquí en el chat ha estado muchas veces bueno pues el caso es que nos creemos el punto de vista de Buja y desde luego si lo dice tres veces en un directo y solamente una Valenzunas y criticando y criticando un por encima Valenzunas estaba en ese podcast el propio Jovan Buja creemos que la prioridad máxima para los Ángeles Lakers es este tipo dicho esto solo puedo decir gracias Jovan porque yo cometí un error y tú veniste a salvarme vale fíjate tú que fíjate tú vale fíjate tú que esto es una conversación Jovan Buja pichurrugas vale muy bien vale entonces yo le pregunto vale yo le pregunto en esta conversación le pregunto Jovan lo de Osman sí o no vale esto aquí en mi mal inglés que no tengo ninguno vale y ¿sabéis mi error? que yo le escribí vale atentos a esto que es muy fuerte es muy grande esto que voy a decir yo escribí a Jovan Buja el día de su boda ay 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 preguntando por Osman por ser Osman madre mía chicos de verdad y ahí lo tienes a Jovan diciendo bueno sí quiero y ahora le contesta a Pichu vale sí quiero pero le contesta a Pichu también y me dijo que vamos que no había escuchado a Osman en la vida además después le dije que bueno saludos a su familia a Norman no sé con su cuanto y mira gracias y gracias veis como Buja le dice a Pichu Ruas y gracias vale lo veis ahí y por lo tanto esto era el detalle que como siempre se me olvidan estas cosas tan importantes lo diré mañana otra vez en el próximo vídeo muchas gracias a Jovan por la interacción y todo esto sobre todo por el detalle que estaba el hombre casándose y yo preguntándole por Osman que te conteste increíble es un poco el respeto que nos hemos ganado durante todo este tiempo en las redes sociales y ahora sí que sí vamos con Carter Jr que es según el propio Jovan Buja la prioridad máxima de los Ángeles Lakers y además ya ha habido la información de que se han negociado por el momento las cosas están paradas pero que los Lakers quieren con muchas ganas a Carter Jr lo que nos dice Pinkus alrededor de esto Carter fue titular en 48 de los 55 partidos para los que estuvo disponible la temporada pasada tiene una presencia constante y un buen tamaño Orlando Magic tiene profundidad en la posición con Jonathan Isaac con Mo Wagner con Koga Vitace según las circunstancias Paolo Banquero también puede jugar de center no está claro si estará disponible esta temporada pero si Orlando Magic decide hacer un cambio DiAngelo Russell debería ser una opción de bajo costo para los Lakers agregaría la capacidad de tiro necesario y un manejo de balón adicional y creación de tiros Los Ángeles Lakers necesitarían encontrar otro base probablemente en otro lugar pero Carter Jr ayudaría a llenar el hueco en el center dice alrededor de las ventajas otro joven grande y económico que los Lakers deberían considerar si está disponible y las contras Carter ha tenido dificultades para mantenerse saludable de manera constante y no tiene una experiencia significativa en playoffs Correcto no, totalmente no tiene experiencia significativa en playoffs le ha costado estar saludable lo mismo que Jonathan Isaac el otro pivot de Orlando Magic además de Vitace tienen tres que yo creo que no tienen necesidad de traspasar a ninguno mi opinión acerca de Orlando si me pedís opinión yo si fuera Orlando no traspasaba a ninguno de los tres y más cuando dos de ellos han tenido problemas de lesiones pues al menos uno que no lo tenga al final te cubres un poco las espaldas yo si fuera Orlando estoy muy bien como estoy ahora bien también llevo pensando todo el verano que Orlando Magic necesita un base aparte de Jalen Sachs y de Cole Anthony que viene como de sexto hombre anotador y necesita un base precisamente de las características de DiAngelo Russell es que si yo fuera Orlando Magic estaría buscando a DiAngelo Russell y si yo fuera DiAngelo Russell y sé que voy a salir estaría buscando Orlando Magic opinión mía al igual que yo no vendería a Wendell Carter Jr. ni a Jonathan Isaac sí que me gustaría traer si fuera Orlando a un jugador del IQ el tiro exterior el manejo de balón el pase el pick and roll que juega DiAngelo Russell porque ya tienes algún pase titular en Jalen Sachs el cual es todo lo contrario a DiAngelo Russell es un jugador de finalización físico y de los mejores defensores de la liga en el puesto de base ya lo tienes te hace falta lo contrario a Orlando le hace falta triple la pasada temporada le hizo falta triple abrirle el espacio de la cancha necesitan tiradores han conseguido a KCP le sigue faltando en el puesto de base y ese puede ser perfectamente el mejor tirador de tres de la pasada campaña de Los Ángeles Lakers DiAngelo Russell entonces creo que pueden jugar juntos DiAngelo Russell y Jalen Sachs porque Jalen Sachs y DiAngelo Russell son pases altos alrededor del 1.95 1.96 son pases altos pueden jugar de escolta cualquiera de los dos y cuando no intercambiarse y jugar con Cole Anthony o jugar con KCP yo creo que por ahí les vendría de verlas entonces claro a lo mejor tienen la duda en Orlando de decir oye pues mira pues para conseguir a DiAngelo Russell y tener aquí este este trío de bases con DiAngelo Russell Sachs y Cole Anthony pues a lo mejor tenemos que deshacernos del trío de pivots que tenemos que al final uno medio nos sobra si están sanos claro pues vamos a vender a Wendell Carter Jr. y ahí es donde los Lakers pues podrían hacer básicamente el intercambio pero claro que nos dice aquí Pinkus oye si te haces el Wendell Carter por DiAngelo y tal te hace falta un base y ahí es donde entra el ex base suplente de Orlando Magic Markel sería increíble esto al final te estarías llevando a dos por uno prácticamente si haces bien el traspaso y está en la agencia libre todavía Markel Full que hizo muy bien estas dos últimas campañas en Orlando Magic Markel Full así que pues por ahí vamos a ver lo que pasa es que claro yo tengo dudas de que vaya a estar disponible Wendell Carter Jr. vamos a ver cuánto esperan nuestros Lakers claro fíjate tú además porque Carter Jr. también es porque es la prioridad directamente de Los Ángeles Lakers si vamos a las estadísticas amigos si vamos a las estadísticas a las frías estadísticas que podemos hablar del triple y del rebote ofensivo aquí encontramos las últimas tres temporadas ¿veis? 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ¿vale? si nos vamos a estos números que aparecen por aquí estos tiene buena mano tiene buena mano no, vamos primero al rebote ofensivo fíjate tú que los tres años ha estado en dos rebotes ofensivos gran marca ¿vale? es decir nos está corrigiendo el rebote las necesidades que tenemos pero sobre todo si nos vamos al triple aquí tenemos 32% 35% 37% sobre todo que va en su vida como Stewart está mejorando ¿no? Stewart ha llegado al 38% la pasada temporada y 37% Wendell Carter Jr. teniendo en cuenta que las anteriores temporadas eran alrededor de un 32% 38% están mejorando año a año eso es muy buena noticia ¿no? para estos jugadores pues es un jugador que rebotea es un jugador que tiene buena mano es un jugador también pequeñito es un jugador también es un 6-10 no llega al 7 pies un poquito más grande ¿vale? es un poquito más grande más alto que Isaiah Stewart que viene a ser un 203 estamos hablando de Wendell Carter Jr. más o menos un 206 207 pero no llega a ser un 7 pies bueno 25 añitos tiene 25 añitos puede tener sentido porque evidentemente Anthony Davis es un jugador con muchísima envergadura ¿vale? y si al final tiene recorrido Coloco Coloco es un jugador con muchísima envergadura es el jugador de 2-13 del equipo ya está claro tiene mucho sentido ¿no? tiene mucho sentido pues tener a estos a estos a estos jugadores con estos tamaños unos con mucha envergadura otros con otros al final ¿no? al final lo que tiene uno no lo tiene el otro al final son compatibles todos ¿no? y sobre todo porque evidentemente con Carter Jr. estamos mejorando mucho como con Stewart nosotros consideramos que estamos mejorando mucho mira podemos llegar a decir lo voy a decir ¿no? podemos llegar a decir esto ¿vale? podemos llegar a decir esto amigos míos ¿vale? vamos a dar la solución ¿no? como esto como si esto fuera una entidad increíble como es la fiebre amarilla vamos a sacar la resolución de todo esto la resolución de todo esto queridos amigos foto por favor ¿vale? la resolución la resolución de todo esto y la afirmación que dejamos aquí para el que nos quiera escuchar la afirmación nos dice Los Ángeles Lakers amigos míos porque lo ha dicho su entrador Los Ángeles Lakers necesitan un center al lado de Anthony Davis que incluso pueda llegar a ser titular ¿eh? donde las cuatro los cuatro jugadores que están sonando y los cuatro jugadores que están en esa lista o muy probablemente estén en esa lista son los siguientes y los vamos a ordenar para que quede claro de peor a mejor para ser fichado por Los Ángeles Lakers para jugar en Lakers lo que quiere Reddy claro ¿eh? no como jugador individual eso es el peor de la lista de estos cuatro con diferencia es Kessler porque el triple no lo tiene nada ¿vale? el tercero peor sería Valenchunas porque se queda en un 30% y la movilidad y porque le cuesta la movilidad tiene la cadera de mi suegro que últimamente está dándole al baile pero tiene la cadera de mi suegro ¿vale? esto es así esto es así ahí tenemos a Valenchunas ¿vale? nos vamos al siguiente Stewart estaría en en la posición número dos para nosotros ¿vale? porque tiene un 38% en tiros de campo y es que está cogiendo muchos rebotes ofensivos excepto este año que lo han aislado hacia afuera claro lo echaron para afuera y no se cogen rebotes pero cuando está adentro coge rebotes esto es un punto muy importante porque Lakers tiene que corregir este problema porque es que es un problema para Lakers no tenemos jugadores que cojan rebotes ofensivos y llegamos al último la prioridad máxima el favorito muy claro Carter Jr Wendell Carter Jr que está ahora mismo en un 37% en triples que tiene movilidad que la cadera la tiene por el momento estupenda que coge rebotes o sea que este digamos que es el jugador favorito mira el contrato míralo y alégrate Stewart pero Stewart son 15 millones cuatro años ¿no? los 15 millones 15, 15, 15 pero es que fíjate esto es que esto de Wendell Carter son 11,9 este año descendente a 10,8 la que viene y ya dos anitos aquí estará aquí estará Lakers intentando enviar una primera ronda por un interior y yo creo que antes o después si Detroit cede con Stewart o si Carter Jr cede con Orlando pero creo que hay bastante posibilidad de que uno de estos dos jugadores por una primera ronda caiga yo me imagino que intentarán estirar las negociaciones lo máximo posible pero que aquí aquí sí que hay aquí sí que hay algo a lo que agarrarse ¿no? cuando vas hacia otros lados creo que se entiende perfectamente es decir en todos los medios se dice que los Lakers van a por Valenchunas se entiende perfectamente para intentar acobardar a Orlando y a Detroit es que lo veo claro claro es que lo veo claro yo quiero a estos pero digo que Valenchunas es el jugador cuando por dentro todos los grandes informadores alrededor de Los Ángeles Lakers te están diciendo que a quien quieren de verdad es a Carter Jr totalmente oye señores ¿qué piensan? ¿qué piensan de todo esto? el tema de los pivots ha estado completito el vídeo hemos hablado al final y vamos para hacer vídeo de 20 minutos media hora y al final como siempre cuando nos ponemos aquí a analizar jugadores nos da la vida aquí y ya van más de 50 minutos no se le ocurre oye un buen like sé perfectamente que habéis estado aquí modo podcast unos en el gimnasio otros en el coche otros de tal si habéis estado así ponédnoslo abajo en los comentarios llegamos al final del vídeo muy rapidito ahora sí que sí lo prometemos a ver si no nos salvamos hasta la hora tenemos que estar por debajo nos vamos directamente a ese tributo a Kobe Bryant nos vamos con Mambao prometaria dame fuerzas dame fuerzas Gini Vaz vaya yo cuidado un gran aplauso y muchos me gustas para mí porque esto fue histórico lo de bueno bueno el día de la boda va y pregunta por Osman si preguntaras no sé por por Lebron James sabes oye ¿qué tal está Lebron? buja cuéntame algo no sé algo importante no por Osman además os voy a poner para que veáis como soy os voy a poner justamente el momento vale de verdad te digo que es que por Chedi Osman que encima sabíamos que no había nada no es como estaba mira estaba que la boda lleva buja notificación algo al móvil ahí debuja ahí mientras está en casa de pichurruas oye algo de Osman este fue el momento donde le vibraba donde le vibraba el móvil estaba ahí estaba el móvil ahí sonando estaba sonando ahí el móvil y al final me tuve contestar daros cuenta tremendo ahí tenemos a Jovan y señora pero grande Jovan tremendo tremendo que ese día uno reciba y le pregunten por Osman y que no y estuvo muy bien era importante era importante pichur lo va a recordar eternamente muchísimas gracias a todos ya sabéis miembros del canal abajo en el botón unirse unos buenos likes si aún no le has dado suscribiros a la fiesta y ya nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de ley